Con sentimiento y con Rodríguez, con amor Ella pasó y mis amigos me miraron a la cara Querían saber si aún la amaba Disimulé lo más que pude para que no lo notara Y me delató un sentimiento que de mi alma me brotaba Y la miré, no me aguanté Y mis amigos de mi lado se alejaban Y me llamaron cobarde ¿Cómo es que puedes mirarla? Si ella te hizo tanto mal ¿Cómo le miras la cara? Pero no saben mis penas No saben de mi dolor Y aunque intento yo no puedo sacarla A ella del corazón El paciente es el que siente Solo yo sé mi dolor Y es tan fácil de decir Olvídala Si aquí el que sufre soy yo El paciente es el que siente Solo yo sé mi dolor De mi dolor Y aunque intento yo no puedo sacarla A ella del corazón Todo cambió Desde que tú te fuiste Y el dolor Sigue aún latente en mi corazón I need you baby Música 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 Si me entendieran que aún no es tiempo que no he podido olvidarla La sigo amando y aquí en mi pecho mi corazón la llama Y después que me escucharon, callaron, no hablaron Y me dieron la razón que no es fácil de borrar un amor del corazón El paciente es el que siente, solo yo sé mi dolor Es tan fácil de decir olvídala, si aquí el que sufre soy yo El paciente es el que siente, solo yo sé mi dolor Y aunque intento yo no puedo sacarla a ella del corazón El paciente es el que siente, solo yo sé mi dolor Es tan fácil de decir olvídala, si aquí el que sufre soy yo Imposible de olvidarla Música Música